Con fecha 14 de este mes, a raíz de una denuncia presentada en Comisaría de la Mujer por parte de una joven de 12 años, damnificada, quien concurrió junto con sus padres, víctima de abuso sexual, ocurrido en un horno ladrillo en Ruta 6, fue detenido el autor de este hecho, este aberrante hecho, tratándose de una persona de origen boliviano, de 36 años, el cual mantenía una orden de detención, se lo detuvo y en estos momentos ha sido alojado en la comisaría. En el día de hoy ha sido trasladado a la ciudad de Mercedes, a la fiscalía, a prestar declaración. Ahora habrá que ver cómo sigue la causa, si sigue alojado aquí o no. Efectivamente, hay que ver cómo sigue la causa, justamente tenemos algún inconveniente porque esta persona no habla el idioma, habla un dialecto de los orígenes de este país, así que estamos teniendo un problemita con ese aspecto, pero hemos conseguido un traductor, así que lo estamos solucionando. A través de él se hacen las declaraciones, las indagatorias y todo. Efectivamente, a través de esa persona logramos las declaraciones, las notificaciones de esta persona y demás, ¿no es cierto? Fabián, ¿y también hubo algunos menores que fueron detenidos? Sí, efectivamente, esto fue el día domingo a la madrugada, perdón, a la hora de la mañana, en el cual acá hay mediaciones donde estaría la Plaza de la Madre, calle Casei y Avenida Villa Mayor, en frente de la Quinela, donde había una parada de un colectivo. Ahí hubo un hecho de una tentativa de hurto de un celular, siendo la víctima un menor de la vecina localidad de Lobos, este menor. En tanto, las personas que intentaron cometer este hurto son dos menores que son oriundos de acá de General Las Heras, los cuales fueron aprendidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, del Fuero Minorí. Bueno, se logra hablar ahí con el fiscal doctor Alfonsín, en el cual, bueno, dispone, como son menores, le sigue una causa por hurto y son entregados a sus progenitores. ¿En este caso no se llegó a concretar el robo, digamos? No, no, fue un intento, un intento de, digamos, de sustraerle el celular. Esto fue detectado por el centro de monitoreo, se le dio aviso a la policía local, a la policía nuestra comunal, fue rápidamente el móvil, estos dos menores salieron corriendo y fueron aprendidos. Fueron aprendidos en cercanías del lugar del hecho, digamos, a dos o tres cuadras. Y bueno, interviene la minoridad de acá de Las Heras, juntamente con el fiscal de menores, que recae en la UFI número 8 de Merced, que trata todos estos temas de cuestiones juveniles. Claro. ¿Esto se dio en el marco también de una pelea entre algunos grupos? Sí, sí, fue como una especie de, primeramente, como un tipo de una reyerta, ¿no es cierto?, que se generó ahí, y a raíz de eso, bueno, intentaron sustraerle el celular a este joven, que no es de acá, que es de Logos, y bueno, ahí se dieron a la fuga estos menores, los autores, al centro de monitoreo, al ver esta situación anómala, da aviso a la comisaría local, y ahí rápidamente el móvil los aprende, a 200 metros y a otro a 300 metros del lugar.